Es un verdadero abuso lo que están haciendo con mis hijos. ¿Usted declaró a sus hijos tan desarrados por usted? Claro, claro. Ok. Tiene dos años fuera del país, ilegalmente. Ella cuando salió fuera del país, yo me di cuenta que ella se había ido del país a los dos días de que ella había salido del país. Ella dijo que me dejó los niños abandonados porque... Cuando usted dice que le dejó los niños abandonados, ¿cómo así? ¿No estaban con usted los niños? ¿Dónde ella los dejó? Ella vivía con su mamá, o bien, si ella vivía con el esposo de ella. La niña la dejó con su mamá. ¿En qué pueblo? En Gaspar Hernández. ¿En Gaspar Hernández? ¿Usted vivía dónde? En Piedra Blanca de Bonao. Aquí en Piedra Blanca. Aquí he sido por muchos años. ¿Cómo usted se entera entonces de que sus hijos estaban, que ella no estaba con sus hijos y que lo había dejado solo allá con esa persona? Yo me di cuenta porque llamé a la niña por Messi. Me comuniqué con la niña por Messi y le digo, dile a tu mamá que me llame, porque yo tenía que ponerle el dinero de la manutención, porque yo tenía una pensión. Cuando le llamo, me dice, no, porque mami se fue. ¿Y para dónde ella se fue? Para Nueva York. Digo yo, ¿y cómo va a ser? Porque yo no sabía nada. ¿Y con quién te dejó? Con mami Tila. El niño, el varón, lo dejó con un esposo de ella, el cual hoy también hay unos videos que tiene la fiscalía, donde los hijos míos de ese señor recibían amenazas. Los maltrataba. Les recibía amenazas porque yo tengo un audio donde ella misma me lo mandó, que el marido de ella le dice a ella que en esta vuelta, ibas allá a uno de los hijos de él, el más grande de ella, lo ibas allá a jolcar o que ella se iba a jolcar. Eso son amenazas para un menor. Entonces, ahí está. ¿Cómo usted nuevamente adquiere la custodia de su... ¿Usted va y busca a sus niños o se fue a los tribunales en ese entonces? Automáticamente, cuando yo me di cuenta de eso, yo voy, llamo, voy a buscar a los niños. Lo primero que hago es que la señora me dice que yo no tengo nada, que yo no tengo muchachos que ir a buscar allá. ¿Quién le dijo eso? La abuela, la mamá de Gisele, la abuela de los niños. La abuela materna. Ahí nos metimos en una discusión donde también pasé palabras con el padre, el papá, el marido de ella, que ella lo dejó aquí también, que dejó el niño, el hijo mío con él, que yo creo que yo era su papá. Él y yo tuvimos serios problemas, discusiones, hasta que al fin, al final, entre él y yo, cuando él se vio la realidad, arreglamos las cosas. No hubo problemas. No hubo problemas. ¿Qué sucede? Cuando estuvimos, yo voy bajo a Moca y le enseño, cuando no me quieren dar a los niños, de Moca le mandan una carta a ella solicitándole para que vaya a la fiscalía. Yo fui y le entregué la carta, la notificación a ella, volví al alcalde. El viernes a las 10 de la mañana, el sábado a las 11 de la mañana, ella agarra y me manda a los dos niños en una guagua, solo. ¿Está bien? En Moca fue, me dieron una sentencia provisional, a ella no comparecé. Me dieron una sentencia provisional para que yo buscara a mis hijos. Mis hijos hoy tenían... Se fue y lo buscó a sus niños. Entonces, de ahí se fue a los tribunales aquí en Monado. En Monado, ¿qué pasó en Monado? En Monado me dieron la sentencia, salió la sentencia a favor mío, porque la mamá de esos niños no se encuentra en el país. Entonces, en base de que la mamá no está... Usted es el padre. Yo soy el padre, quien tiene que tener la custodia de esos niños soy yo. ¿Qué sucede? Ellos apelaron a La Vega, pero lamentablemente, la justicia de La Vega, de nuestro país, voy a decir así, y lo voy a decir con responsabilidad, aquí se sufre que cuando usted dice la verdad, salía... ¿Usted cree que lo persigue? Cuando lo persigue, no, y yo estoy dispuesto a ir donde sea, y estoy dispuesto a hacer lo que sea dentro de la ley para que mis hijos estén conmigo. Porque yo entiendo que en eso lo que hay es un... Bueno, no sé ni cómo decirle. Esa sentencia es la de La Vega, esa que usted está enseñando ahí. Sí, la de La Vega. ¿Qué decidió la Corte de Apelación de La Vega? Bueno, la Corte de Apelación de La Vega decidió, otorgarle la custodia a la abuela, alegando que en el barrio donde yo vivo hay un negocio de sustancia prohibida, en el cual es un barrio muy humilde, en el hecho de que tal vez haya... De control como en cualquier otro lugar. De control como en cualquier otro barrio. Como en toda la provincia del país, porque aquí la autoridad sabe dónde está todo. ¿Qué cantidad de familia vive en ese barrio? Ahí ahora mismo hay un promedio de casi 400 viviendas. Alrededor de casi 400 viviendas, de hecho más de 500 familias entonces. Correcto. En ese hecho le puedo decir que yo soy también el presidente de la Junta de Vecinos de esa comunidad. Entonces usted dice que le están quitando a sus hijos y le están dando la custodia a la abuela materna de la señora que los dejó abandonados. y de hecho usted se siente traicionado, más bien traicionado o defraudado. Se siente defraudado porque son sus hijos biológicos y se los están quitando. ¿Para mandarlos para qué pueblo? Gaspar Hernández. Para Gaspar Hernández. En el cual los niños están allá, porque yo de buena fe, porque eso es mi deber, los mandé de vacaciones. ¿Los mandó de vacaciones? Los mandé de vacaciones. Para que estuvieran allá y ahora le están mandando la custodia. Usted dice, decía fuera de cámara, como que ella le había dicho, no te preocupes, yo tengo que gastar lo que sea, lo voy a gastar, porque en este país tuyo todo se mueve con tráfico de influencia. ¿Es cierto eso? Ella me mandó decir, tengo un audio, me lo mandó decir con alguien, una tía de la niña, que viaja a una guagua, se lo dijo a un chofer de la que yo también trabajo, que yo soy dulcero. Ella me mandó un audio donde ella dice que en este país se resuelve todo con dinero y aparentemente sí, es verdad. Estoy 100% ahora de acuerdo con eso porque veo que la cosa aquí, para mí no existe un solo propósito para que me quiten la custodia a mí y se la den a la abuela, porque yo creo que lleno todos los requisitos como padre. A mí nadie me puede decir que yo ando bebiendo, que yo soy una gente que no... Ahora, a él le voy a decir que ella, a mí se me ha amenazado y la... El Tribunal de Apelación de la Vega, al igual que el Tribunal de aquí de Bonao, tienen los audios donde ella dice que en este país se vale con dinero y atención, eso, como todo se vale con dinero, con dinero yo me puedo mandar a matar también a mí. Entonces, ajá, pero ahí está. Ahora, si usted depositó esos audios, esas evidencias en la Corte de Apelación de la Vega donde ellos apelaron, esas amenazas que ella le ha hecho a usted diciendo que con dinero todo se resuelve y con trabajo de influencia y todas esas cosas, y entonces le otorgan la custodia a la abuela de la criatura, a la abuela materna, entonces, ¿a qué usted cree que se debió eso? Entonces, ¿se movió la influencia? Se movió la influencia. Sí, estoy seguro de eso porque ella me lo dijo, entonces, es la que tiene que demostrar lo contrario de ella. Y luego, ¿a la autoridad? Entonces, yo le hago un llamado a la procuradora, a Miriam Germán, que tomen cartas en el asunto porque yo voy a seguir, voy a llegar a donde tenga que llegar con esta situación porque entiendo que esos son mis hijos y voy a luchar por mis hijos. Ellos tienen los niños, le han metido un viaje a las niñas, las tienen influenciadas con cosas tan tal que cuando ella manda algo, no le mandan nada a los niños, nada más cuando ellos van allá. Si les compran una ropita, se las compran, cuando ellos están allá la usan, cuando no están allá no la usan. Se las guardan allá. ¿Usted va a apelar esta sentencia? ¿La va a apelar entonces? Sí, yo voy a ir, yo esto voy a ir, no sé si tenga que ir a la Suprema, pero esto va para lejos. Ok, sí, creo que ya como fue en la Corte de Apelación de la Vega, aún en el Tribunal de Niños, ya que es, aquí en Bonava pues la Corte, vamos a decir, que fija una posición, pero ya la apelación es en la Vega, entonces ya usted diría a la Suprema a hacer los reclamos como padre y que se les reconozca sus derechos a usted. Sí, eso, y le voy a hacer un llamado a las autoridades, yo voy a ser responsable de cualquier situación que a mí me pueda pasar, hago responsable a Giseth Riva, domití la Melo y la Corte de Apelación de la Vega, porque esto no, esto no, esto no, esto no es legal. ¿Usted cree que le violaron sus derechos? Se me está violando todo lo que es mi derecho como padre, todo lo que es mi derecho como padre se me ha violado en este proceso. Dijimos que su nombre, don, Luis Manuel Marte. Gracias, Luis Manuel Marte. Bueno, atención las autoridades, señores, a la queja de este padre de familia, este país de República Dominicana, pues hay cosas que antes de tomar una decisión de esa naturaleza se deben tomar en cuenta las consecuencias que pueden surgir para esas generaciones que vienen detrás de nosotros. Este humilde padre de familia, un hombre trabajador que conocemos que se gana el pan del sustento de esa criatura al día a día vendiendo dulces y canquiñas, un trabajo un poquito rústico pero honrado y se siente defraudado. Así es que gracias a don y Dios le proteja. Amén, gracias.